Raza, buenos días por la mañana, ya está el sobrinazo con la motosierra Un proyecto más, se van las arrobairas, aquí ten pendientes porque aquí los vamos a sorprender Aquí vamos a estar como unas 3 semanas, 3 semanas a 4 semanas de jale Vamos a remover esto de ahí, a cortarlas, poner una cerca de madera Vamos a mover este cajón para acá, todo esto va a ser pasto El cemento se va a sacar y va a ser un pasto, esa del básquetbol se va Todo esto va a ser pasto aquí en el cemento Va a venir un camino de papers, que va a entrar para allá, un pasillo, camino para acá Va a ser un patio así grande de papers ahí, va a haber montañas atrás Ese es el proyecto de este verano, dale perros, a cero víctimas, vámonos ¿Entras por aquí? Sí, ahí va el proyecto hijo manchado Saquen el pecho, saquen el pecho profesionales Bueno, ahí quedó por el día de hoy raza, ese es el proyecto nuevo El proyecto nuevo que vamos a estar con el jovenazo Jorge y aquí se servilleta, vamos a entrar a este jalecillo Ya se removieron las arrobairas, va a haber un cerco aquí En este lado Ya le había platicado, estoy pendiente Ahí estuvo por el día de hoy Ya fue a tirar las raíces del jovenazo Tiramos las de esas, sacó unas matas que estaban ahí, otras que estaban ahí alrededor también Aquel árbol se le apodó, se le levantó, se tumbó el japanís meí porque estaba ahí y ya no lo querían Estaba muy de ese Y sacaron unas ramas allá enfrente Y luego de los árboles se levantó Se cortaron las arrobaires, sacaron las raíces Todo eso Ya mañana vamos a remover el pasto Vamos a entrar a sacar y remover el pasto El miércoles, mañana ya a mediodía traemos la excavadora Y empezar a remover la tierra para acá, para este lado Para empezar a hacer el camino de los paviers Y ya parte del miércoles van a traer los paviers Vamos a empezar los paviers, ponerlos alrededor ya para no caminar tanto con los paviers a un lado Poner las paletas alrededor Luego vamos a tener Luego va a entrar la grava, también vamos a dejar un troque de grava ahí Y luego vamos a traer los boulders, sacaría todo Y ya después vamos a cerrar el fence aquí Y empezar a trabajar Como le digo, hay una montaña allá, otra montaña allá Ginóquines Este Va a llevar luces Aquí vamos a estar Rosa Unas Unas Tres, cuatro semanas aquí Vale pues Rosa Que tenga un buen día No se queje, no se queje Vámonos Que húble y good morning por la mañana Aquí andamos con el compaceta Viene a hacerle un par al compaceta Viene a darle una podada a estas matas feas Son unas roris que a la señora le gusta que las pongan con la pura tijera Que las Que las dejen como bolita Pero que no les metan la trimeadora a la máquina para redondear No quieren, quieren que la La podan a pura tijera Sobine es un poquito más especial la señora esta Allá anda el compaceta atrás También apagando, redondeando los arbolitos Como esa mata que está allá atrás Anda redondeando todo lo que tiene que redondearse Y ahorita la voy a limpiar aquí El jovenazo y Jorge andan allá haciendo una El jale de los papers y eso El que les puse al principio Y desde aquí andamos rastajándonos calagreña Ya en estas etapas Estos jalecitos ya no convienen Pero como son clientes Que ya tienen muchos años Tienen que irnos a atenderlos A veces que le sale La neta le sale más caro Venir a hacer estos jales Que ya no le costean Pero pues A veces hay que tener un poquito Para el invierno Cuando se baja el jale Ellos normalmente nos hablan Que juntar las hojas Entonces Para tenerlos contentos Hay que hacer una pausa Venir otra vez a podar con la tijerita Nada más para tenerlos contentos Y vuelve otra vez Y ya se pela uno Ahora nada más lo voy a podar aquí El compacete y me voy a ir Él va a juntar todo eso Ya me voy yo con aquello Porque tengo que llevar la excavadora Ya me hablaron De que la excavadora ya está lista O tengo que llevar la excavadora Para que empiecen a escarbar Y a cargar el zacate Y todo eso Hay muchos jale Pero lo único que le quiero decir Hay veces que estos jalecitos Ya no le convienen Pero como aquí empezó uno A veces En tiempo de invierno Cuando no hay muchos jalecitos Lo mantienen ocupado Entonces Hay que hacer una pausa En los jales grandes Y venir a A hacer estos jalecitos No queda de otra Más que Negocio es negocio Hay que atender bien el negocio Si no se hunde el barco Y si se hunde el barco Se van los trampleados Se va la familia Se va todo en el barco Que pacho que nada anda ahí Vale pero Ahí más ratito Les grabo como anda La tirada ahí Y este También viene un proyecto Para ahí Ahorita les presento allá A menos ¿Hay piedra ahorita Este vale? No, nomás va a venir vacío A cargar otra vez Está la excavadora Al Cienón Ya anda removiendo el pasto Entonces Hora A las ocho y media De la noche Compa Aquí vine a recoger La perrona La compaceta Para las yardas Ya le pusieron El El logotipo Me gusta más El mensaje De abajo Dicen Puro Cienón Y aquí andamos Con el jovenazo Compa Echando la grava Ya porque Ahí van a ir los papers Tirando grava Ahí va más o menos La tirada Miren Boulders Papers Para acá Papers Para allá Boulders Boulders Plantas Montañas Bum Sacate Todo esto va a ser yarda A lo mejor Vamos a cortar La basquetbol Con el serrucho Con el serrucho De concreto Y hacerlo un poco Más pequeño Para que quede más pasto Todo esto se va a mover Pasto Montañas Con árboles Montañas Con árboles Y luces Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Mire Estamos haciendo Camino Camino Para allá Para que pegue a la puerta A luces Patio Chimenea Aquí andamos Reza Cero 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 Víctima No se que aquí compa Allá anda el Allá anda el jovenazo Al mero Cienón Echándole la máquina A la grava Y ya nomás echamos Esa poquita grava Y nos pelamos Gallo Lo bueno Que el vecino Aquel lado Vamos así También vamos a hacer Un cerco ahí Cerco Cerco Todo alrededor Siete pies de alto Nos dio chance El vecino De tumbarlas a robar Y meternos por ahí Si no compa A pura carretilla Compa Vale pues raza Ahí estamos Que tenga un buen día No se queje No se queje No se queje Compa Esta buen día Bendiciones Échele ganas Si andamos de este lado Del cerro Hay que echarle ganas Y este Hay que Hay que poner las pilas Después raza Un saludo Para toda la raza Un saludo Para todos los paisanos Para toda la raza Que nos vean los videos Vámonos Va la tirada Vámonos Que aquí espantan Hay que ir a meter Una sobre time Ahí va La tirada Más o menos Y vámonos Y ahí vienen Llegando los papers Compa Ahí vienen Las paletas De papers Compa Diez paletas De papers Al puro cienón Y ahí llegaron Los papers Compa Llegaron Diez paletas De paper Compa Patio Ya sabe Cómo está La tirada Aquí Compa El jovenazo Dice que hasta Le doy la espalda Nomás De ver las paletas Patio Camino Y todo Raza Cero 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 Víctima Chele gana Raza No les he grabado Muchos videos Ahí les hice Una copilación De todos Los pocos videos Que he grabado Raza Andamos Bien ocupadíos Bien ocupadíos Con el jovenazo Compa Z Y el compa George Estamos aquí Ocupadona Raza Cero víctima No se queje Bueno ya Mañana será Otro día El jovenazo Tiene pura suerte Con puras raíces Puras raíces Ahí va La irrigación No va a pasar Para allá Para atrás Todo para allá Compa Ya les movimos Los pebes A los que hicieron Los pebes Enfrente El hoyo Compa Que nos encontramos Ahí Ocupadona Ocupadona Ocupadona